Unido de acción 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 es directo, pues no tiene como muchos deje manejes y entresijos pues como para eso quizás también es como que a veces la gente no está tan acostumbrada que algo no se le cuente con grandilocuencia y recuerdo, no sé, en algún punto de mediados de los noventas estaba viendo, estaba yo, pues era todavía adolescente y estaba viendo algún programa musical en televisión española internacional y era una entrevista que le estaban haciendo a Susan Vega y le preguntaban algo muy parecido y le preguntaban que que si no que por qué hacía cosas y por qué escribía canciones o historias en sus canciones como extrañas o raras y a lo que ella respondía yo no soy rara, yo no soy extraña yo hago lo mismo que todo el mundo, yo me emborracho y me vuelvo idiota diría algo así más o menos ahora referente a yo creo que es como una historia múltiple y tiene que ver mucho con el proceso de cómo la hice y eso es que inicio en un ejercicio que he hecho un par de veces se llama numeral o hashtag 30 días de cómics iniciado por un grupo de gente la mayoría alrededor de la ya desaparecida revista antología de cómic de cómic poetry de cómic poesía y pues lo seguía y me gustaba mucho el planteamiento que tenían ellos como de como de que no necesariamente lo que hacían era narrativo sino que se prestaba a la sensibilidad de la poesía pero a través de los cómics y en este ejercicio y este ejercicio apelaba mucho a a la experimentación o a sentirse libre haciendo durante el mes de noviembre de cada año un cómic por día o un cómic continuado durante los 30 días de noviembre y esto fue en 2019 pues empecé a hacerlo y decidí que pues de forma práctica iba a hacerlo de una forma muy sencilla los materiales tienen mucho que ver con pues la escogencia de los materiales que son lápiz grafito lápiz de lápiz de color y hacer algo como muy sencillo y que me fuera como fluyendo y y con pocas viñetas la versión original de hecho es la diagramación y el paginaje es muy distinto a como aparece ya en el libro y era como no digamos un ejercicio de improvisación que podría casi verse así pero si era como cada día de manera así como juiciosa con el ejercicio me sentaba y dibujaba una, dos o tres páginas de ese cómic según como me sintiera y así lo hacía y fue lo que empezó a salir pues es como una historia múltiple o que tiene varias lecturas es si es una historia de amor me alegra que que lo hayas notado es una historia un poco fantasmagórica y y también tiene como como un sentido un sentido como reflexivo sobre sobre la comunicación el lenguaje y y también tiene algún que otro comentario social así no se note mucho desde luego marco que que seguramente no 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 tuvo que ver directamente pero cuando yo empecé a pasar las páginas no solamente por la pregunta de puedo sentarme aquí bueno me acordaba como de algunos poetas y escritores que tienen títulos así en pregunta como como Carver que tenía un título que era como quieres hacer el favor de callarte por favor pero yo no me acordaba tanto de eso sino que lo relacioné mucho por lo que vos decís sobre el lenguaje y la comunicación porque en el intermedio hay unas como unas posturas sobre cómo se ven los personajes o qué ven los personajes dentro de la historia y ahí me acordaba de este último libro que de uno de los últimos libros de Jaime Hernández que también está hecho con una pregunta y que es es así como me ves y se pregunta por cómo me veo o cómo veo al otro o cómo el otro me ve y quería preguntarte por eso o sea por tus preocupaciones por ese lenguaje o sea ese ver dentro de la página o ese ver a través del del recuadro que está dentro de la página cuáles son esas preocupaciones y por qué esa preocupación en la manera de mirar dentro de la historia hay algo que que yo suelo admirar mucho en otros historietistas y es la capacidad de de lograr algo que yo lo denomino pues normalmente pienso en ese concepto en inglés pero lo voy a traducir acá creo que por primera vez es como historietismo puro que de repente no es tan exacto porque normalmente lo pienso como pure cartooning y parte de una idea de de un libro que es algo así como una suerte como de ensayo y a la vez curso taller de historietas que tiene Iván Brunetti que se llama cartooning filosofía en práctica que es como hacer historietas práctica y filosofía y es esa capacidad de síntesis de la que yo creería que solo es capaz como el cómic y un poco por extensión también la caricatura cierto tipo de caricatura pues y y es ese tipo de síntesis que en algún momento yo pensaba listo el cartooning en inglés abarca caricatura dibujos animados y cómic pero es como esa capacidad de hacer algo muy simple de sintetizar algo muy simple y no necesariamente con humor pero si como una especie de poesía una especie como de poesía de ese quehacer o sea lograr eso y tal vez creo que también he estado apelando yo a hacer eso precisamente como de una manera muy sencilla y muy simple ahí me surge a mí una pues una pregunta que no es como un enigma para mí conociendo tus otros gustos y preocupaciones o sea la música tantas referencias de historietas que sabes y conoces pero también de poesía también de cine sin embargo tus historietas son obviamente muy tienden mucho a ser sintéticas a ser mínimas a no estar sobrecargadas de información entonces uno pensaría como bueno hay un gran volumen de información que está detrás de vos o que está con vos y tal vez uno podría decir no él se va a extender o sería un personaje que habla mucho pero es todo lo contrario entonces como en ese traslado cuando vos estás en ese digamos como punto creativo ¿cómo haces para 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 filtrar todo eso que llegue a partes mínimas como uno lo ve en la mayoría de tus trabajos y que acá está expresado en muchas fases o sea hay a veces poquitas líneas de texto a veces hay poquitas líneas de dibujo o a veces hay pequeños gestos en los personajes pues creería que wow yo creería que no sé no quiero no quiero sonar no quiero sonar como como sobrador o soberbio quizás es el ejercicio puede que sea puede que sea eso puede que sea el ejercicio pero también es como como la depuración o sea sé que se me identifica como por tener precisamente vuelvo y repito esa capacidad de síntesis pero pero al mismo tiempo o sea al mismo tiempo tengo trabajo en otro tipo de cosas no voy a decir exactamente que ahora pero pero yo creo que es una necesidad y un deber de de un artista de un narrador en este caso de un historietista saber depurar y asimilar como la información que cada quien tiene y de y de y de y de procesar esas influencias sin sin hacer alarde creo yo y a propósito de esas influencias pero no tanto como influencias sino como filiaciones en la conversación que vos tenías con Ángela decías que estabas más cercano a la poesía al teatro creo y de hecho es así o sea de hecho como no sucede tanto con otros dibujantes de historietas en el país a vos de hecho te han invitado a conversaciones o eventos con poetas colombianos y quería preguntarte por eso por esas filiaciones ya que vos lo afirmas y decís yo me siento más cercano a esto ¿por qué te sientes más cercano? porque no sé incluso con el grupo de amigos más cercano historietista que también es lo bueno y lo bello con ellos es que creo que entre ninguno de nosotros nos parecemos ni tenemos exactamente los mismos intereses de creación ni de las cosas que nos influencian obviamente hay puntos en común pero pero más allá como de ese círculo llevándolo más como al resto de historietistas del país pues y no es una queja tampoco pero es como sentir y haber sentido durante toda la vida que uno no termina de encajar y obviamente yo me siento muy metido en el mundo de los cómics pues toda la vida es lo que más me ha gustado es lo que he querido hacer he querido practicar y me encanta pero desde hace unos cuantos años he sentido que que precisamente los autores de cómics que me gustan son los que yo siento que miran más allá o que se nutren más allá de sólo el cómic como tal que me parece pues personalmente me parece que es una es una actitud sí es una actitud positiva como para nutrirse de otras cosas que solamente como de solamente leo cómics solamente consumo cómics y solamente nutro para hacer mis cómics o para escribir sobre cómics esto y es y me parece que eso es cerrarse y porque me siento más cercano como creadores también de otros de otras disciplinas que precisamente hacen eso o sea me parece que no sé tiene que ver más como con la experiencia humana que solamente limitarse a un medio ahora bien Marco está la síntesis dentro de lo que se cuenta que uno no puede explicar rápidamente qué es lo que se cuenta o sea cómo hacer aventurarse a hacer un resumen pues porque no pues puede trastrabillar y puede caer en muchas más equivocaciones de las que uno pueda si se quiere planear o intentar pero en esa síntesis también están los formatos pequeños vos has trabajado mucho 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 el formato pequeño de hecho eso es un formato grande en relación con otro tipo de formatos pequeños que vos has tenido pero cuéntanos un poco la elección del formato de esta forma ya hablamos un poquito del contenido pero la elección de esta forma para para hilar esa pregunta que está desde el inicio en la portada a ver de hecho pasamos como por la posibilidad de tres formatos pero cuando llegamos a perdón la primera elección y ya ya estábamos como en ese proceso de de cómo puede funcionar mejor como para que sea un libro lo que te he mencionado ahorita de las páginas originales de hecho como se publicaron originalmente en el ejercicio son bastante diferentes incluso incluso tiene una forma hay una parte del cómic que tuvo una forma relativamente interactiva que en este caso es como la lo que viene siendo como la mitad la mitad del libro que esa mitad la hice dadas pues las condiciones de libertad creativa y experimental del ejercicio original de theories of comics fue una suerte como de gif animática hace poco cuando recién pues como nos entregaron el libro y tal me di cuenta que incluso esa mitad del libro todavía puede funcionar un poquito así porque esa mitad del libro puede funcionar como una especie de como es que se llama flipbook como un flipbook dentro del cómic como tal si de hecho si uno lo cuando uno lo pasa y como es pequeño uno lo puede mover rápido y ahora el interior se tiene esa animación rápida y ese efecto está ahí conservado de alguna manera si pues no había caído en cuenta de que se podía ver así y aludir a esa versión a esa versión de animatic gif que hice en la versión original que de hecho era una que de hecho era algo así como que eran dos cómics separados pero complementarios los que estaba haciendo en aquel momento pero acá decidí unificarlos e integrarlo de esa manera no sé a veces eso venía pensando esta tarde también antes de venir para hacia acá y era como también como con una conversación que tuve con con Ir de Aguara no hace mucho donde ella me pues donde hablábamos de como las circunstancias de formatos industriales definieron en el siglo XX el tamaño del comic book gringo y como que como esos limitantes de producción ajenos totalmente a la creación artística definen la forma de un medio artístico como tal que pues también ha pasado en otros medios en el cine también en la literatura y y a este tamaño llegamos finalmente fue por una suerte de sugerencia del propio Luis Echavarría de la bruja Rizo que dijo en estos días sacamos algo en este tamaño de papel que no es el que sacamos normalmente creo que este tamaño de papel da exactamente como tal como para el número exacto para el paginaje exacto que da como que lo miramos Ángela y yo examinamos y dijimos sí creo que sí en comienzo en algún punto yo llegué a dudar porque quizás es demasiado pequeño de pronto se pierda el texto quizás no sé pero en últimas fue como la decisión adecuada y a veces son cosas que son azarosas otras responden precisamente a cómo funcionan las máquinas y a cómo puede salir esa reproducción de esa especie de producto porque es otra cosa que pasa con los cómics también es que los cómics tienen ese punto en el que son un producto más allá de una pieza artística pero son algo que apela a la gente a tener un público a ser populares aun cuando sean cómics como muy artis o muy o muy experimentales no sé y pues no sé se me ocurre y querría recalcar que que sobre todo los cómics artísticos y autores experimentales que pues no son una novedad ahora pero pues desde que vienen como más o menos apareciendo y circulando un poco más desde finales de los 90 la de capas y sobre todo esta me parece que no pierden ese no pierden ese esa intención de llegarle a la gente aun cuando sea cierto público porque es un público al que antes no le habían llegado y así no le lleguen al público regular de los cómics o sea me parece que no se pierde esa intención de los cómics de ser populares ahora que vos mencionas a Luis editado Mapache Comics impreso en la bruja entonces uno eso no pasa en la edición de un libro de literatura tanto pues si pasa pero en unas escalas distintas pero en historieta obviamente sigue pasando porque no es que no existe una industria no existe un cuerpo editorial como que estalla como meta para para llegar y dibujar sino que se siguen conservando unas sinergias colaborativas y de aprendizaje y de toma de decisiones pues que no no es lo mismo entre esa conversación que se puede dar entre editor ajeno y y escritor de literatura pero en historieta eso creo que es uno de los puntos que me parecen más bellos saber como entre muchos autores editores están aprendiendo y conversando porque cuál fue la decisión que ustedes tomaron con Ángela vos para que fueran la bruja Rizzo hacer ese trabajo obviamente muchos conocemos en Medellín en Colombia ya conocen mucho el trabajo que adelanta Luis en la chimenea y en la bruja y como ese lugar no solamente es un espacio de impresión express sino que Luis hay funciona como un intermediario distinto ustedes por qué eligieron que fuera en la bruja no sé creo que era era la intención también como de hacer algo como como bonito y único tal vez era porque así como hay muchos adeptos de este tipo de impresión y de lo que se puede hacer también hay muchos detractores yo siempre he pensado que es algo que hay que saber aprovechar y y casi que como que desde muy el comienzo de la bruja rizo rizo ay perdón yo yo he estado yo he estado muy ahí con con Luis y casi que y casi y casi que aprendiendo sobre el proceso de la rizografía y aprendiendo de la mano de Luis y también como ensayo y error de hacerlo porque creo que parte de la gente o del público detractor de la rizografía es porque está demasiado acostumbrado a al no error y a la y a la y a la y a la perfección pues que ofrece la impresión litográfica y que haya un control total sobre el proceso viniendo como del mundo de los fanzines y de la autoedición a mí me parece que es algo que precisamente hay que tener ese tipo de aproximación y es la del ensayo y error y ver como incluso el error aporta o se puede aprovechar que es lo que pasa con la rizografía al ser este híbrido particular entre entre una especie de máquina fotocopiadora y de y de serigrafía digital entonces no sé es algo que me gusta y me ha fascinado y y hablándolo con Ángela como que decidimos saquémoslo así y sin la intención pues como de sin tener una intención soberbia pues con el resultado final era como hagamos algo bonito y único y vemos cómo funciona darle como ese valor agregado como de pequeña pieza al resultado final al librito final vos manifestabas hace pocos días que que estabas muy contento muy feliz por qué pues porque técnicamente es mi primer libro que bueno pues es mi primer libro y me siento muy contento pues porque por el resultado por la ayuda del apoyo que que dieron Ángela Luis y la gente de la bruja al proyecto por ver que lo poco que pues hemos lo hemos como movido desde en estos pocos días que lleva el libro fuera a la gente le ha gustado por ver que de repente no estábamos como tan equivocados Ángela y yo que Ángela casi que yo no sé que tanto pero como que tanto como medio a la loca haya decidido creer en esto y editarlo aun cuando en apariencia podía aparecer algo muy inviable un cómic raro o loco pero como que yo no sé yo creo que hay algo sincero en eso que se hizo y y es bueno ver que la gente lo recibe bien y con aprecio y ahí yo quiero volver al amor pues porque al principio hablábamos de de una historia de amor pero también esto es como un manifiesto de amor hacia todo lo que vos has hecho durante mucho tiempo en diferentes momentos en la historieta acá en Colombia y esto también es como un manifiesto de amor y yo creo que también eso se siente en las devoluciones y las impresiones que da la gente y en el resultado también del trabajo y como y como se ha ido haciendo uno también podría decir que es como como un manifiesto de amor general hacia todo a lo que así lo que eres vos como dibujante como autor a las historietas o sea como que el libro mismo también es como una forma también de dedicación por todo eso que has hecho durante tanto tiempo en tu vida pues sí sí yo creo que sí yo creo que sí porque quizás eso mismo estaba sintiendo cuando lo estaba haciendo solo que cuando lo hice no sé lo hice como como de una forma pues en la que ni siquiera estaba pensando que lo iba a editar como mucho de lo que has hecho o sea que no no se ha pensado como con ese no pero para mí es hacer las cosas y ya y y hay como algo de terquedad en querer hacer las cosas y como que no hay mucho de terquedad de hecho mucho 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 de terquedad en querer hacer esto en querer hacer cómics acá en Colombia y en querer continuar en querer insistir en hacer esto pero como que esa terquedad hace rato se fue y se procesó de otra manera pues como que como que se ha naturalizado por no decir normalizado se ha naturalizado en mí sencillamente hacer las cosas creo que cuando ese tipo de cosas suceden obviamente uno uno está poniendo mucho de uno y está poniendo amor en lo que hace nos podrías contar un poco sobre la elección de como de las de los colores creo que inicialmente había un rojo más intenso en esa versión pero luego cambió y y yo lo estaba cambiando por una publicación yo veía que este finalmente se ajusta mucho más como el tono mismo del libro ¿qué lecciones tomaste vos ahí para para los colores finales que ya que ya salieron en el trabajo que ya vemos? no sé creo que me gusta trabajar con bitonos y me siento cómodo trabajando con esos dos tonos tan contrastantes que son el rojo y el negro pues el libro finalmente salió en magenta y negro también hoy hoy como que me intentaba responder eso y no tengo como una respuesta clara ahora en otras cosas que estoy trabajando estoy trabajando como más tonalidades estoy como como intentando trabajar al menos en tres tonos y en tonos diferentes pues al rojo y el negro entonces no sé porque ya había hecho otros cómics más o menos recientes y con con algo de circulación exactamente en esos mismos dos tonos como por ejemplo el cómic que hice para hablar de la pandemia o sí también tenía rojo y negro sí o algunas otras cosas que he hecho así no sé a lo mejor una manifestación inconsciente de de mi alma anarquista o del Cúcuta deportivo ah verdad que tú tienes el corazón allá en la frontera sí allá allá me crié los primeros años que viví en este país bueno yo creo que no nos no nos extendemos tanto no sé si el público que nos acompaña que es un público muy querido que la gente que está en la pantalla no puede ver y que está muy bien esparcido para que no puedan esparcir otras cosas tiene tiene algunas preguntas yo tengo un par más pero quisiera que el público nos acompañara y nos preguntara porque yo yo tampoco yo no creo mucho en eso de que que el autor es importante cuando saca un libro pero saber que este es el primer libro de Marco pues yo no lo sabía porque él tiene tantas cosas que yo nunca me había fijado en eso y yo me siento muy honrado de saber que pues estamos acá en esto de ver su primer libro como tal pues digamos como formalmente pero no sé si alguien tiene una pregunta para Marco Marco si empiezo a trabajar un cómic como una imagen y trabajo a partir de ahí linealmente pues la verdad es que tengo o sea no tengo no tengo un método establecido para cada cosa este cómic por ejemplo fue fue saliendo así cada uno de esos días de ese ejercicio de los 30 días de cómic también quizás sea como esa cosa esa aproximación como como que le di en años anteriores y como por lo que se me identifica de que de que soy un historietista más bien experimental quizás la gente y como por cierto tipo de dibujos que hago en algunos cómics si me asocia como que como que tiendo a manejar la improvisación si la manejo pero no siempre trabajo así de hecho en los últimos años en varios de los cómics más extensos que me he venido trabajando en muchos años como la primera vez como que me siento a hacer cosas más extensas aparte de esos cómics cortos que había hecho sobre todo como a partir de 2012 una cosa así si he venido trabajando como un poco más con con una estructura un poco más convencional como como ir apuntando como como ideas como argumentos en algunos casos hacer como una especie como de maqueta de guión aunque no trabajo mucho con eso de escribir guión hacer una suerte de escaleta lo que sí utilizo más para esos casos es hacer como después de que he desarrollado como una mezcla entre 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 argumento medio guión es pasa la siguiente parte suele ser como pasar a un a desarrollar ese proyecto o sea la extensión que sea en thumbnails que son pues como estos versiones miniatura donde donde ubico pues como la diagramación y diálogos y más o menos la composición que va a tener cada viñeta y y la página me he vuelto un poquito obsesivo en los últimos años con eso de de componer páginas me me preocupa demasiado como se ve la página solo como en su parte estética visual como se compone y como se combina incluso como una página enfrentada con la otra eso es una cosa que me viene un poquito de de algo con lo que me obsesioné que plantea Frank Santor ese tipo de composición tengo una pregunta por figuras en la vida Marco he escuchado pues varias veces que tenés como pues cuando haces cómics decís como este lo quiero volver un libro o este lo quiero extender o o algo así pues como tenés varias ideas ahí que te hizo pues irte por esta que te hizo decidir hacer este libro antes que los demás que tenías planeado ok a ver pues Ángela llevaba un rato diciéndome para su proyecto editorial de Pache Comics llevaba un rato diciéndome como hay saquemos un libro tuyo saquemos un libro tuyo y yo como que no veía nada o le decía si tengo cosas pero son cosas que me toma tiempo terminar me tendría que sentar a terminar esto y de repente mire y dije esto está completado esto está esto está completado está completo le dije mira tengo esto y Ángela como que dijo si listo me lo mostras en estos días pues Ángela sencillamente dijo si 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 y ya luego se lo mostré y dijo listo nos vamos con esto ya luego pues ya luego conversamos y ahí fue como cuando decimos pero no sale en este formato en que está dibujado originalmente las planchas de este cómic porque pues pensamos que era que era mejor como darle una vuelta a todo eso que había hecho para que funcionara mejor creo que creo que el motivante principal fue el hecho de que ese cómic estuviese terminado si no nos hubiese tomado mucho más tiempo y hay un asunto y es como bueno ahora estoy trabajando en más cosas y de hecho tengo como una cierta presión por terminar varias cosas o avanzarle a más cosas pero precisamente porque ya están como encaminadas a proyectos como tal pero tiene que ver también con el hecho de que que no sé si sea así precisamente en literatura o en otro tipo de producciones que quizás uno en el cómic está un poquito acostumbrado y y supeditado a que tienes que optimizar el tiempo que le dedicas a una producción sobre todo cuando esa producción no está no está avalada económicamente como en el caso de una beca o que tienes un contrato con un editorial grande que puedes sencillamente decir bueno no voy a trabajar en estas otras cosas que me producen una entrada económica porque me voy a poder sentar unos cuantos meses a terminar este proyecto en el que ya me aprobaron y vamos a trabajar o incluso de manera individual entonces era sobre todo eso era también el motivo de eso ya está terminado solo tenemos que pasar a etapa de producción y de edición fue un poco eso poco eso no mucho eso otra pregunta otra pregunta y como hilando la pregunta de Bayron y la de Ana yo noto que en el libro hay como unos cortes cinematográficos como hay unas pequeñas narrativas que luego se unen con otras desde otras perspectivas y todo se junta y pues la verdad estoy muy orgullosa pues como que muy feliz de leer este libro pero quería preguntar si sacaste cosas o si esto te fluyó también como que como fueron los cortes como fue el montaje si de pronto tenías muchas cosas y decidiste voy por esta voy por esta y vamos a juntarlo así o si simplemente eso te fluyó de esa manera con esos cortes como están ah bueno hay algo hay algo referente a lo que Carolina Pineda la la desparchaba también preguntaba en esta especie de nota entrevista charla que salió publicada con Mapache y que ahora salió pues reproducida en en Blast y no recuerdo exactamente ya que me preguntaba pero sí que tenía que ver con un poquito como el proceso y me decía que quedó por fuera y que sí que no y yo le y yo le respondía no nada quedó por fuera solo se alteró fue como la la diagramación y el montaje como tal respecto al cómico original porque este cómic no tuvo bocetos o sea este cómic es dibujo directo o sea tal cual lo hice tal cual está entonces si no tiene o sea no hubo una preparación sencillamente fue saliente o sea fue el ejercicio directo tal cual pero no está lineal entonces obviamente más o menos más o menos no está lineal en relación por ejemplo al cómic alterno que estaba haciendo pero ese cómic lo hice también a la par que estaba haciendo y aquí es que aparece integrado porque el cómic aparecía de otra manera pero tal como lo publiqué en el ejercicio si tiene si aparece al mismo tiempo o sea si es como como sale tal cual entonces de cierta manera si si es lineal si es lineal como tal eso es otra cosa que bueno ahora ahora menciono lo que decía de que no me de que me sentía más cercano a a la poesía teatro y al teatro también me siento un poquito más cercano al cine desde hace varios años igual el cine siempre ha sido otra de las cosas de mis pasiones enormes y de mis amores enormes en este momento casi que a la par que la música y pues los cómics obviamente y tal vez no lo mencioné en aquel momento porque pues no lo sentí tan necesario cuando dije eso en esta otra entrevista y quizás también es porque no sé quizás no quiero sonar como como que siento que con el cine a diferencia que con la literatura y el teatro podría sonar un poquito más pretencioso pero pero también me siento más cercano al cine y con muchos de los cómics que he estado haciendo en los últimos años me he sentido que me he nutrido y me he influenciado más del cine y de ciertos autores y siento un amor enorme por eso y o sea me emociona demasiado cuando cuando veo y exploro y me siento así de la manera más nerda del mundo a a ver y estudiar a ciertos autores y directores de cine de hecho yo quisiera como no sé si preguntar o mencionar algo que a mí me parece como no sé si particular o ingenioso como el uso o algo que a mí me parece como el uso del azar que hace mal porque pues digamos que por ejemplo en la parte del cómic muchos dibujos como que se generaban a partir del anterior por medio como de las mismas tintas que se pegaban en el papel que seguía y así entonces Marco en vez de borrar esas manchas lo que hacía era usar esas manchas para hacer la camina que seguía entonces eso me parece muy como muy bacano como como usar ese recurso y no simplemente desaparecerlo pues que es lo que uno normalmente haría si creo que tiene que ver con precisamente esa el ejercicio de hacerlo de forma directa y era como a ver para mí la experimentación no tiene que ver con inventar cosas raras para mí la experimentación tiene que ver con lo que estás haciendo en el momento con los medios y las circunstancias que estás haciendo no con no con porque es la idea que tiene la mayoría de la gente de que experimentación es que estás inventando de la nada es sencillamente como que estás agarrando algo con lo que tenés un conocimiento de lo que estás haciendo pero hacia un punto que no sabes a dónde vas a llegar porque estás probando otra cosa otra dirección y ese tipo de aparentes errores o resultados colaterales sencillamente aparecían y yo los veía perfectos para integrarlos yo dije esto tiene que ver con esto esto tiene que ser integrado a esto que estoy haciendo más hecho por ejemplo era William Burroughs que cogía como frases y las eran al aire y con eso componía su el cut-up el cut-up de William Burroughs y de Brion Giesin lo he hecho también de hecho un poquito como mencionando el cómic el libro nuevo que estoy terminando que me está llevando un poco más del tiempo necesario pero sí viene otro libro muy pronto espero es un poco así y está armado o sea el guión el guión de ese libro está armado a partir de de un montón de textos cortos que utilicé para otras cosas de hecho la mayoría de todos esos textos los utilicé fue como una suerte como de textos introductorios de como de DJ sets que hago y he hecho en mi canal en mi canal de Mixcloud y de repente se me ocurrió como todos estos textos tienen alguna relación con lo que soy yo y estos textos los puedo utilizar para hacer el guión de este cómic entonces pues más o menos es una especie como de aplicación pero a partir de cosas que ya había escrito de frases y textos cortos que había hecho para construir ese guión de este otro cómic a futuro corto yo tengo se me diluyó una de las dos preguntas que tenía pero recordaba que siempre son la bruja Rizo y y dentro hay un personaje de los personajes que no están detalladamente como personajes con un montón de características hay una brujita también pienso como la elección de las formas que vos o sea las formas gráficas a las cuales vos recurres de hecho en algún momento te decían que eras una autora no un autor y vos has sido incluso mucho más allá de eso incluso la tinta la podríamos vincular a un género y yo siempre me he resistido como que los géneros los colores no tienen género pues simplemente son arbitrariedades con el lenguaje y vos vas mucho más allá pero no es un capricho de la experimentación y la brujita está en la portada pero también la brujita se mueve por muchos lados yo no sé qué tan aventurado sea esto como pregunta de cierre pero quién es esa brujita para vos pues según Ángela soy yo yo no yo creo que la bruja es más como un personaje yo creo que hay como una coralidad no coralidad en la narración como en las tragedias gregas antiguas donde la bruja ejerce tanto como de como de personaje que hila pero al mismo tiempo hace hace las veces de ese coro creería yo bueno nos quedamos como tiene partes tuyas tiene parte de colos y tiene parte de personaje gale bueno ya vamos terminando no sé si hay más preguntas del público que nos acompaña creo que también te vas a perdonar como manejo de ritmo en las farinas por eso que te gusta como es como hacia amigos porque es más fácil manejar como la velocidad pero no no sé estoy trabajando no sé si no pero te entiendo te entiendes y también la velocidad como acción y también tiene que ver y también tiene que ver con con mi obsesión de la de la diagramación el ritmo es otro elemento con el que también siento como como una necesidad y herramienta de la que de la que hago mano si es como como que aparte del ritmo que proporcione la composición de la página es el ritmo también que pueden dar como los colores y no lo había notado tampoco hasta que lo mencionaste y es como el ritmo que da la aparición de los personajes y en ese sentido creo que como que siento que apelo un poquito al teatro un poquito ¿qué es lo que siente? es un musical y muy teatral y muy sensitivo también bueno ya vamos cerrando las personas que nos vieron de cerca y las que nos van a ver de lejos yo estoy estoy pensando ahora mismo en los electrones pero bueno no vamos a estallar con esa idea pues como de la posibilidad que estamos acá pero nos van a ver luego y que ojalá puedan comprar el libro ya quedan pocos porque la edición es un poquito limitada es corta y ha sido un éxito no lo vamos a revelar no somos un gran grupo editorial pero no lo vamos a revelar es autoedición es autoedición entonces se consigue se consigue Marco directamente con nosotros la antimateria creo que vamos a dejar algunos en la bruja rizo y muy pronto en Bogotá en alguno en algún que otro punto y pues nada que nos contacten si les interesa gracias Marco por esta conversación por revelar unos detalles de tu trabajo y que en medio de lo que de lo que hemos sentido vivido en los últimos meses siempre es como un poco como una isla donde agarrarnos de todo lo que hacemos y todo lo que intentamos hacer y convivir pues gracias por esta posibilidad a Mapache Comis a la bruja rizo y por supuesto antimateria que es el hogar que nos da cobijos hoy no pues muchas gracias a vos también por por esta conversación y y eso pues gracias a Mapache a la bruja rizo a Meli y antimateria al espacio y a los asistentes y a quienes nos ven gracias un aplauso para Mapache gracias